¡Bienvenidos a Minecraft Mania! ¡Todos seúnanse! ¡Llegó la hora del intercambio de regalos! ¡Qué bonito volver a verlos en Navidad, familia! ¡Qué cursi! ¡Yo solo vine por regalos! ¡Silencio, tontos! ¡Este es un momento muy especial! ¡Bueno, empecemos! ¡A mí me tocó darle regalo a... Repitiu! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Bobby! ¡Vamos a abrirlo! ¡Oh! ¡El Bobby Vinil y tus libros! ¡Por fin aprenderé a leer! A mí me tocó dar regalo a Chai Niu. ¡Gracias, Repitiu! ¡Ahora sí te quiero mucho! ¡Wow! ¡Una calavera oscura de Wither! ¡Igual como mi alma! ¡Mi regalo va para Comandiu! ¡Toma! ¡Qué emoción, Chai Niu! ¡Vamos a ver qué es! ¡Oh! ¡Una deliciosa salchipata! ¡Por fin alguien me da comida! ¡Este gran regalo es para Comandiu, chiquito! ¡Eh! ¿Qué es eso, Comandiu? ¡Oh! ¡Es un microondas que compre de segunda mano! ¡Estoy seguro que eso no es un micro... ¿O no? ¡Comandiu, ¿qué hiciste? ¡Acabas de convertir a Comandiu Chiquito en Comandiu Grandote! ¡Ayuda! ¡Demonios! ¡Parece que Comandiu la ha liado demasiado esta Navidad! ¡Comandiu Chiquito! ¡Ahora es Comandiu Grandote! ¡Y ahora tú también lo puedes tener en tu casa! ¡Te presento mi nuevo peluche Comandiu Grandote! ¡Te presento mi nuevo peluche Comandiu Grandote! ¡Comandiu Grandote es más grande que en mi cabeza! ¡Y aunque Comandiu Chiquito es bien adorable! ¡La verdad que es bien bonito abrazar a un peluche grande! ¡Es inmenso! ¡Me encanta! Este diciembre 2022 te traigo una Navidad Grandota Un Super Adam para Minecraft Bedrock y mi nuevo peluche Comandiu Grandote Estará solo disponible durante 21 días Y puedes aprovechar este código de descuento del 15% Solo las primeras 72 horas a partir de hoy Si bien no llega para Navidad del 2022 Si te llegará en los primeros meses del 2023 Para iniciar épicamente el año Esta es la mejor oportunidad para no tener a un Comandiu Macquarro pirata Y si tener un Comandiu Grandote Que es bastante parecido al chiquito pero gigante Todo esto me hace extremadamente feliz Pues siento que ustedes se llevan un pedacito de mi A sus casas Que lo disfruten, que lo abracen O que simplemente decoren tu habitación Encuentra el link aquí abajo en la descripción Cualquier duda a pedidosmobycraft.gmail.com Ahora nos vamos para Minecraft Bedrock Porque te voy a enseñar este épico addon Para crear la máquina agrandadora de Comandiu Utiliza este crafteo Vas a colocar la máquina donde quieras Y quitarla a base de golpes Ahora necesitamos un Comandiu chiquito Craftéalo así Al momento de ponerlo en el suelo Puedes hacer clic derecho y domarlo Ahora que ya tenemos a nuestro Comandiu chiquito Tenemos que darle Shift Clic derecho Y entonces buscará la máquina más cercana Y se va a meter La máquina empieza a fusionar Y cuando se ponga el botón en verde Hacemos clic derecho Y hemos sacado a un Comandiu Muchisísimo más grande Mira que adorables son Comandiu grande está mejorado Pues sus botones pueden brillar En la oscuridad Mira que épico Comandiu chiquito todavía no aprende a brillar Comandiu grande es muchísimo más poderoso Y fuerte que el chiquito Y de hecho tiene una habilidad Como de un dash Mira esa locura Y no solo eso Por primera vez en este pack Tienes todos mis addons juntos Por lo que puedes jugar con todos al mismo tiempo Desde el bobby chiquito Hasta incluso el trineo De la navidad pasada Y no solo eso También tenemos algo más A lo largo de tu mundo Podrás encontrar Regalos gratis Generados naturalmente Los regalos tienen diferentes niveles El gris es el más básico Que te dará algunos bloques aleatorios Luego está el morado Este te proporciona minerales más valiosos Y luego está el dorado Los dorados serán capaces de darte Todos los objetos de mis addons Como por ejemplo Mi libro Muchísimas gracias a Omega DL Y Pamsito por el addon Tienes la descarga aquí abajo Solo hazle doble clic Impórtalo al momento de crear un mundo nuevo Y es bien importante Que actives todas las casillas De experimentales Este jugador no se dio cuenta Que lo que cayó justo ahí Era un rayo de una tormenta No comprendo lo que le hicieron Al diseño de Steve En Minecraft Bedrock ¿En serio? ¿Qué le pasa? Mientras picaba en el Nether Se empezó a quemar Así que llegó su amiga Y le intentó apagar con el agua No resultó bien Oh, un lindo zorrito Después de muchísimas horas Este jugador en su mundo hardcore Decidió matar a la dragona El problema es que era su primera vez Matándola con camas No sabía cómo colocarla Así que la puso en el piso Puso un bloque Y esto es lo que sucedió Un F en el chat Decidió crear un tremendo cañón de TNT Oh oh En esta semilla para Minecraft Bedrock Y en estas coordenadas Encontrarás un lago helado Que está colisionando Con una torre de saqueadores Que esta está conectada Con una mansión de saqueadores Que está al lado De una villa de aldeanos Que está al lado De un monumento oceánico Y este monumento oceánico Está perfectamente alineado Con una maldita Stronghold Suscríbete para tener esta suerte Este jugador tuvo la mala suerte Que mientras estaba minando Le explotó un creeper Pero no había pasado nada Hasta que a la izquierda Le apareció el segundo Luego el tercero Y finalmente Un cuarto creeper Apareció justo enfrente ¿Sabías que durante más de 3 años Las casas de aldeanos De la sabana Están mal generadas? Por ejemplo Esta siempre aparece Con un hueco en el suelo Considero a este jugador Como Elon Musk Observa cómo es capaz De traer a los aldeanos Sin necesidad De ninguna vagoneta O de ningún barco Solo abre su inventario Y haz que te siga La madre de un chico Le hizo estos peluches Para festejar la navidad Esta caja musical Es realmente Un altavoz bluetooth Un pixel art Que muestra casi todos Los mobs del juego Este jugador Está festejando En su enorme Isla de vacasetas Este jugador Nos confiesa Que después del error Que hizo en este video Dejará Minecraft Para siempre Míralo completo Construyó una casa verde En la 1.19 Si no crees En el karma Explícame Este video Probablemente No sabías Que puedes regresarle Un escupitajo A una llama Como si fuera Una bola de gas Este usuario De internet Recreó su skin De Minecraft En la vida real ¿Alguien se atreve A hacerlo con mi skin? Este es uno De los bugs De Minecraft Bedrock Más extraños Que te pueden suceder Aunque a mi no me molesta Parece Star Wars Este de aquí Es solo un bioma De iceberg Es extremadamente gigante No me gustaría Spawnear ahí En esta siguiente noticia Se ha descubierto Algo importantísimo Dentro de los archivos De Minecraft Bedrock Resulta que El usuario llamado Modbay Encontró estas líneas De código En la última versión De Minecraft Bedrock Se puede perfectamente Apreciar que El nombre Sniffer Ya está apareciendo Por lo que muy probablemente El Sniffer Venga en próximas Snapshots o betas Para Minecraft Bedrock Y Java Esperemos que sea Antes de que termine El 2022 Aunque lo veo Más probable Para inicios Del 2023 Construyó un escenario Del desierto Y le quedó bien bonito Se ha empezado Un debate en internet De por qué La terracota blanca Realmente No es blanca Es rosa Yo también Siempre me lo pregunté Aunque me gusta el color ¿Tú qué opinas? Este usuario de internet Nos enseña Su casita medieval Me encanta su estilo Recientemente El jugador Das Se encontró A un zombie de diamante Generado naturalmente Con la probabilidad Del 0.6% Pero el desgraciado De Das Lo mató No sabía Qué tan especial Era ese zombie Por lo menos Le soltó Parte de su armadura Y hablando De jugadores suertudos La jugadora Kawaiiana Se encontró A un esqueleto De diamante encantado Generado naturalmente En su granja de esqueletos Pero ella Si fue inteligente Pues salvó A ese esqueleto Y le hizo Una mega construcción Como se merece Esta alarma De TNT Te despierta Con sonidos De TNT Explotando Este usuario Construyó Unos gansos Muy peculiares En su servidor Hizo crecer Un árbol De manglar Y sus hojas Aparecieron En forma De corazón Este mapa De aventuras Que estás viendo A continuación Lleva más De 4000 Horas De creación Tiene una arena Customizada Donde podrás Batallar Como si fuera Un típico Smash Bros Una villa gigante Que se transforma En la noche En una villa Del nether Minijuegos Con vagonetas Y otros minijuegos Totalmente creativos Además de una modalidad De defensa De torres Lo loco Es que todavía No está terminado Pero suscríbete Para estar al tanto Cuando salga Este mapa Esta gigante cueva Es muy satisfactoria De ver Puede simular La tardis De Doctor Who Con unas estanterías Unos obsesionados De la construcción Hicieron un terreno Alienígena Y cuando hablamos De obsesionados Con la construcción Es porque No has visto Este loco De aquí Que está haciendo Todos Los clon troopers De Star Wars Este jugador Se cansó De minar La isla De Lenz Con la mano Así que optó Por poner Un montón De TNT Mientras que Este jugador Recargaba Sus texturas Con la tecla F3 Más T Sucedió esto Ahora tiene Un X-Ray Totalmente En vanilla Un creador De datapacks Hizo una herramienta Que convierte Este libro En algo increíble Para construcción Por ejemplo Puedes colocar Un reloj Funcional Donde tú quieras Y funciona Mira esa locura Mientras jugaba Una nueva partida De survival Se dio cuenta Que sus ovejas No tenían cara Que bug tan extraño A qué edad Te enteraste Que las flechas De fuego Son capaces De prender Vagonetas Hizo una granja De pollos Se fue a dormir Y cuando despertó Se encontró Con esto Extrañas formas negras Aparecieron En su mundo creativo Este jugador Recreó Y rediseñó Los igloos De Minecraft Añadiendo Algunos detalles Extra Incluso Rediseñó La parte De abajo Hay que admitir Que se ve Muchísimo mejor Este jugador Nos cuenta Que su aldeano Lleva flotando Ahí durante días ¿Sabías que Capas de nieve Pueden generarse Por arriba De la lava En Minecraft De teléfonos? Este jugador Quería cambiar La mesa de trabajo De su aldeano Pero desapareció De su mano En frente Suyo Este diseñador Modificó La dragona De Len Para que tenga Este aspecto Le quedó genial Cuando entró A su nether Se dio cuenta Que la lava Era totalmente Blanca Y al momento De entrar No había Nada O mira Este curioso Bug Que le sucedió A uno De mis Suscriptores Hablando De subs Ventus Me enseña Sus uñas De Minecraft Y me encanta Ese bobby En el pulgar Este desafortunado Jugador Estuvo varios Minutos Intentando Encontrar El cofre Enterrado Hizo todo Ese desastre Y no lo Encontró Pero ¿Qué le sucedió A su bote? En esta siguiente noticia Minecraft Dungeons Acaba de sacar Uno de sus arcos En forma de juguete Para disfrutar Durante la navidad Este jugador Había pasado Varios días Construyendo Una base survival En un servidor Tristemente Alguien entró Y lo grifió Todo Este jugador Estaba molestísimo Y cansado Con los fantasmas Así que Hizo esto Están creando Un creeper De arcilla Parece que Este minecraft manía Está lleno De bugs Porque a este jugador Se le intercambió Las texturas De unos arbustos Por librerías Un creador De mods Añadió Tigres A minecraft Y estos Spawnean En la jungla Un suscriptor Me enseña Esta fotografía Parece que Uno de los personajes De minecraft story mode Se parece bastante A la nueva skin Kai Patricia me dice Que su mamá Le tejió Una ley Y le quedó genial Este paquete de texturas Modifica los libros Para que estos tengan Una textura 3D Después de matar A la dragona Hizo este santuario Bastante caro Una bella mansión De jengibre Para navidad Así se verían Las abejas de minecraft Si fueran más realistas Haz captura de pantalla Ahora mismo Porque estas son Las mejores capas Para minar Cada uno de los minerales Me lo vas a agradecer Después Así se vería minecraft Si fuera Final fantasy 7 Hicieron a un creeper En forma de flor Un jugador Nos enseña Su propuesta De como se vería Una capa De minecraft Legends Mi suscriptor Gav Nugget Construyó Un electra En minecraft La fiesta de bugs Sigue Ahora con un sol En forma de abeja Creadores de mods Hicieron un sistema De magia Muy avanzado Míralo completo Madre mía Una construcción De un guarden Realista Este paquete De texturas Modifica los tótems De la inmortalidad Para que este sea Aku Aku De Crash Bandicoot Optimus Prime Es la skin Más descargada De la semana En todos mis años De minecraft Nunca había visto Una recreación De incendio Tan realista Como esta Así luce Un silverfish De papel Este jugador En su mundo survival Hizo un minijuego De spliff Rompes el suelo Con un pico Y con un generador De piedra Todo el piso Se va regenerando Poco a poco Todo este bosque Fue construido A mano Sin ningún Programa De edición Este paquete De texturas Excelente Para navidad Modifica Las capas De nieve Para que estos Acompleten Correctamente Todo el bloque Los árboles Se ven Bastante Más realistas Este paquete De texturas Añade Este bastón De bloque De comando Ahora parezco Un stickman Muy poderoso Creo que le combina Muy bien A mi skin ¿No lo crees? No sabía que Existían Las arañas Endermans En minecraft Imagina Estar solo En tu mundo Y ver esa sombra Las hojas Con agua Son a prueba De las explosiones Del Wither Fue demasiado Idiota Mientras estaba Intentando Minar Netherite No me gustaría Spawnear Como este árbol Este jugador Encontró La fortaleza Del nether Más pequeña Del mundo Te espero Todos los jueves Para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla Para ver Todos los episodios